Hola que tal yo soy su amigo Gruggrugdarly, bienvenido en este canal jugando en serio Vas a jugar un poco más de Assassin's Creed Origins Y la verdad se ha puesto bastante interesante el juego, ya lo he estado explorando poco a poco Ya hice todas las misiones secundarias del momento Del último que grabé, creo que grabé 3 videos pero Bueno la dinámica se los va a cambiar un poco pero ahorita voy a tratar de adelantarme a jugar Ah si es cierto que quiero ahorrar puntos para sacar estas habilidades Aquí requiero 2, aquí requiero 2 Por ejemplo esto lo asesinas y ya automáticamente consigues todo Pero bueno, inventario, creo que fue el tipo de piel o objetos de misión Objetos de misión Eso es nuevo Bueno, en fin Equipo, misiones Vamos a la misión principal Falso profeta La promesa de Barok es una misión secundaria Ok Pero Tienes que ir a ciertos puntos del juego Y alinear las estrellas Y te van a contar una historia del pasado de él Con su hijo Que pues hasta donde me da a entender es que falleció Probablemente por algún tipo de problema Vio un animal que quiere morir joven ¿Qué? 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 ¿Por qué te atraviesas en mi camino? Lo bueno es el caballo Lo bueno es que el caballo Bueno, según yo es un caballo Pero bueno, como sea No se mueren de venenos Porque hay algunos que sí se mueren envenenados Una vez sin querer Una vez sin querer le pegué Y murió envenenado Pero bueno Y eso ya es otra historia Podría atravesar por ahí Pero no sé Que día los hay No quiero meterme tantos pedos Pero Pues vamos a continuar la campaña Donde nos quedamos De hecho Ya le avancé bastante Ahí La parte de las montañas Era para rescatar a un chavo A un niño Que se metió en problemas Y entonces te conseguías una estatuilla Y te contaban algunas cosas Realmente Se está Es llamativo ¿No? Lo que es el juego Ya ahorita ya me sincronice Con todo lo que hay Hasta ahorita Pero sé que va a haber más Pero no Recuerden que como van avanzando En la historia Hay cosas que le permiten Hacer el juego Y cosas que no Hasta que tengas Un grado avanzado Del juego Y ahí es cuando Se te permite hacer La mayoría de las actividades Hay un objetivo Cerca Yo qué Defendiendo Ah Pero soldados Pero yo ¿Para dónde voy? Digo Equipo Misiones ¿Dónde está mi misión principal? No creo Que sea aquí Directamente Pero bueno Vamos a ver De hecho Ya hice antes Una misión Vamos a pasar Pero sospecho Que sí Es ahí Vamos a checar El mapa Para estar seguros Mapa Eh Es aquí Ya he venido Aquí antes Es bastante Castroso Porque me tocó Hacer dos misiones Una de rescatar A unos campesinos Ahí estás En fin Me tocó Una misión De rescatar A unos campesinos Y otros Donde decías Que rescatar Cinco monjes De estas áreas Debe haber algo Por aquí cerca Pero conociéndolo Probablemente Lo que estamos buscando Está ahí Ah Está abajo En el templo Entonces Tengo dos opciones Entrar por el templo Normalmente O irme por abajo Pero creo Que es un poco Más fácil Tomar el camino De aquí abajo Definitivamente Ahí estás ¿Y ahora qué quiere? Altavoz Y ve Ok Estoy enojado Por una cosa Que pasó Con unos chinos En un juego Porque maldita sea O sea De unos Es que Pienches Guay De encajos O sea Todo tu clan No pasa De nivel 18 De hecho Algunos son Nivel 10 Y Los vatos Son nivel 28 Y te atacan O sea Tú dices Pinche Vuela Vayan a meterse A putazos Con alguien De su nivel O sea No mames Sí 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 Ahorita me voy Tú tranquilo No Camina bien De hecho Hay muchas maneras De llegar allá Pero yo voy a llegar De este lado Por abajo Porque es mucho Más fácil Y te evitas Muchos guardias Dije Y te evitas Muchos guardias Y Ojalá Es del otro lado ¿No? No No te muevas Preparados El placer Es mí En fin Lo malo es que Cuando los noqueas así Y no estás en un lugar Protegido No Uy Uy Murió Mi señor Encuentra y mata Es lo que me dice No pasarás de aquí Bestia No te atrevas A amenazar Debería haberme puesto A tu nivel Viendo que eres un eunucho Te voy a deshollar Ok Ya listo Crean o no Si funciona De hecho Eventualmente También él va a morir De veneno Ahí estás Confirma El asesinato Tú Has regresado Voy a hacer justicia Muero con mi obra Medias Tan cerca De dar paso Al gobierno perpetuo De los fuertes Y pisos Dios Nos dará el poder De un dios Que es Un chico Que es un chico Papá Pues si Pues si es tu hijo O sea No mames Que te digan Que es un niño No mames Imagínate Imagínate que es tu hijo Es tu ser querido Son chingaderas Estoy pensando Ahorita En unas cosas Que me pasaron Que ha sido muy bonito Oh Por poco Eh Una más Una más Vale Eh Eh Bueno Puedo intentarlo Así acertaré A dos Claro Bueno Apunta Tensa Listo Si Cucuré Me has hecho fallar Serás Gemu Ven aquí Una cueva de hiena ¿De verdad? Si Si Adelante Te encantará Hay como dieciséis hienas Y son muy siniestras La verdad es que Prefiero ir a cazar con mi padre Tú siempre tienes miedo Eh 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 Vamos a una caza real Muy bien Venga ¿Qué estamos cazando? El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia Estarás al lado del faraón ¿No, Bayek? Eres el Medyai Cuando sea Medyai Estaré al lado del faraón Nunca serás Medyai Eres muy cobarde Eso es mentira Hilo de la cueva de la hiena Calla ¿Qué es lo que quiere exactamente? Una hiena Ya he cazado a este tipo de animales antes Lo mejor es tratar de rodearlo Y a buscar la oportunidad para pegarle en la cabeza El detalle es que está Allá Lo que sí me llamó la atención Es que cuando hay una tormenta de arena Los animales se quedan relativamente quietos Entonces tienes la oportunidad de poder matarlos Yo dije relativamente porque pues Bueno Alineo la mano y los ojos con la flecha Es la única forma de Le di ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón no duele apenas Vamos a por su piel Lo siento mucho Ahí estás Vámonos Este te da piel igual Llevemos esto al oráculo antes de que anochezca Un día Quiero atravesar el sol de un flechazo Puedes Pero tu flecha ha de ser como Senu Imagina Mis flechas son Senu Podría cazar cualquier cosa ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro medjayi Sí Papá ¿En qué consiste ser medjayi? El primer medjayi era un protector del faraón Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto Y no solo eso También trabajar por su bienestar ¡Eh papá! ¡Qué ganas de ser un medjayi de mayor! Conoces todos los secretos de Shihua ¿Y si de mayor no me convierto en medjayi? Claro que lo harás Eres mi hijo Pero paso miedo Intento tener valor Pero a veces cuesta mucho Espera Iremos por aquí Cuando tenía más o menos tu edad Yo también me asustaba a veces Tu abuelo era un medjayi célebre Y él quería que honrase a nuestra familia Cuando le sucediese ¿Si? Un día Me trajo por este camino En la cima Me dijo una cosa Una palabra Que me cambió ¿Una palabra? Vencía el miedo Supe que podría hacer Todo lo necesario Pero aquí está lleno de bandidos De nivel más De siete Lo que hice fue robar el item Mientras dormía Pero no los pude matar Es la verdad ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta No pienses tanto Salta Sí, papá Créeme Lo harás Claro Lo haré Pues salta Ven aquí No estás listo Puedo hacerlo, papá Puedo Cállate Pequeña basura Ayuda Socorro Es Chensira Que te calles Vuelve con tu madre Chensira estará bien Yo me encargaré Me jai vayek Vete Ya No puedo Me asusté solo a casa Gemu Haz lo que te digo Por favor Vete Me jai vayek Yo soy el me jai aquí ¿Quién me llama? Guarda tu arma Y sígueme Dijiste que solo Ibas a hablar con él ¡Ah! Tormenta de arena inminente Ven ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! No hay tiempo que perder ¡Ah! ¡Bajas! ¡Lo tengo a tiro! Ahí está O sea ¿Qué fuerzas tenías que perder? ¿O qué? ¿Qué? Cargando Sí Y ahora tienes que perder Porque te baja toda la vida En un solo golpe Aunque imagina Alguien que haya sido pro Y que los haya derrotado Como hables estás muerto ¿Por qué has tardado? No quería ser visto señor Fui por las sombras Es de suma importancia Que logremos acceder a la cámara Y ahora cuanto antes Los sacerdotes del templo Se niegan A ayudarnos ¡Vayek! Creía que solo querían Hacerle unas preguntas ¡Preparados! ¿Pero qué he hecho? ¡Calla! Ándale Deja contraparte De su pasado ¡Ja! ¡Adelante! ¡Oh no! Van a sacrificar al niño O puede ser que se ponga violento ¡Que no entre nadie! ¡Gemu! ¿Estás bien? ¡Adelante! Hazlo a tu manera ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario Para entrar en la cámara ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado No pasa nada Papá Necesitan que les cuentes Lo de la cámara Quieren saber Cómo utilizar esto ¿Cómo me decía Y tendrás pistas O instrucciones Que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada Sobre esta cámara! ¡Por favor! ¡Dejad a mi hijo en paz! ¡Por lo que dice! ¡No han alertado al faraón! ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él Si la cámara no está abierta Cuando volvamos No le verás de nuevo ¡Papá! Te hice caso Pero... Tranquilo hijo ¿No? Papá Lo puedo coger ¿Qué? No Gemu No Nos van a hacer daño Gemu Van a... Gemu ¡Qué pérdida de tiempo! Gemu Gemu No No Se acabó Habla No lo sé Hay que irse Le arrancaré el corazón No Espera Espera No conocerá la otra vida No No Te lo diré Te lo diré Te lo diré Te lo... No Intenta ganar tiempo ¿Qué haces? ¡Alto! ¡Eso es una locura! La serpiente Acepta Tu respuesta No 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 Gemu Gemu ¡G----G---G---Ge---G supported hemisphere Te dábamos por muerto. No has podido salvar a tu hijo. Ya no existes, Payek, de nada. ¡Padre de nadie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí está tu nadie! ¡Que el oculto te reciba! ¡El señor de la Dúa te aguarda! ¡Andale! ¡Interesante pasado, eh! Así fue como inició. Pero hay muchas cosas que vas a tener que resolver a partir de... Me imagino que avanzando el juego. Hasta ahorita solo nos ha presentado la entrada del juego. No sé en qué momento si vamos a interactuar con las personas fuera del Animus. Pero puede ser que sí, puede ser que no. Por ejemplo, en los dos Assassin's Creed, en el Unity y en el Syndicate, eras un iniciado. Así, así de simple. Ese era el trama, eras un iniciado y que tenías que buscar información. En Unity tenías que buscar unos restos. En el... Bien hecho, amigo. Vuelve el héroe. Trajiste gozo a Siwa. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Siwa nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? Orale. Falsoráculo. En fin, vamos a dejar esto hasta aquí y nos vemos. ¡Vamos!